ha hecho la... Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. Hoy vamos a trabajar la lámina número, lámina número, número seis. Hoy vamos a trabajar la lámina número seis del delfín. Vamos a decorar bien bonito aquí. Vamos a trabajar todos iguales y lo primero que vamos a hacer, observe, voy a buscar un marcador, voy a buscar un marcador, aliste un marcador, nada más, un marcador, sus témperas, sus pinceles, un azul, un azul y un rojo, alísteme ya, un azul y un rojo. Ya le indico qué debe hacer. Permítame cambiar de camarita, a ver si me vale esta camarita. Perfecto, ahí estamos chicos y chicas, ahí estamos. Miren, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, también una reglita, pero una reglita también debía tener lista, también debe tener lista una reglita. Ya, pero antes ponga lámina número, mire, con rojo. Ah, ya, espéreme ampliarle un poquito, espéreme ampliarle un poquito. Ya, en esta parte vamos a poner, mire, lámina, lámina, ¿qué número será? ¿Qué número será? Seis, lámina seis. Perfecto, marcador rojo. Su nombre, su apellido, sí, cambio de marcador, escriba su nombre. Silencienme el micrófono. Eitan. Escriba su nombre, grado y paralelo. Usted escribe su grado y paralelo, ¿ya? Yo no voy a escribir nada, ¿ya? Ok, chicos y chicas, estamos por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Una reglita y un lápiz vamos a hacer. Observe, voy a trazar una linea en esta parte, mire. En esta parte de aquí, mire, justo aquí, mire, justo donde está su aletita, mire, aquí, aquí, donde inicia su aletita, ahí vamos a trazar una lineecita. Observe, acá es un poquito, acá sí le aguaste el mar. Sí, ahí, ve, ¿sí ve cómo estamos? Se si va ingresando saldaña. Le vamos a poner en asistencia con atraso. Vamos a ver, saldaña. Niña, niña, niña Keila, está ingresando atrasadita, ya está con su asistencia, ¿sí? Mire, estamos por ahí, trazamos una línea. Estamos todos hasta ahí, ¿puedo seguir? ¿Puedo seguir, chicos y chicas? Aún no. Aún no, le voy a esperar un ratito, tranquilos, le voy a esperar un ratito. Y vamos a alistar nuestro pincel más gordito. Sí, aliste su pincel más gordito. Alistamos la témpera. La témpera. Alistamos la témpera azul. La témpera azul. Es como que el pincel más gordito, el más grande. El más grande, el que tiene más cerditas, mire, puede ser este, mire, yo tengo uno, tengo otro. Uy, me están llegando atrasadas, ¿qué pasaría? Ya tengo al 10, pero a mí dale rosado. ¿Puedo hacer el número 20? El número que tenga, el número que tenga, sí. Vale el 20. Niña Sánchez, ingresa atrasadita, ¿no? Por favor, ingrese más temprano. Ya le dejo para que no se me atrase. Ok, chicos, vamos a continuar. Ya, mi amor, vamos a continuar, chicos y chicas, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Y mire, vamos a pintar rosado. Vamos a listar primero el color azul, el color azul. Este azul, el más oscuro, voy a listar, mire, este color azul voy a listar. Mire, yo voy a pintar solo la mitad. Usted pone un poquito de témpera aquí, aquí, acá. Yo ya no pongo esto porque solo voy a pintar la mitad. Miren lo que pongo yo de témpera. Solo un poquito. Perdón. Es negro. No es negro, es azul. Es el azul oscuro. Miren, el número 4. El número 4. Sí, estamos hasta ahí. Miren lo que voy a hacer. Solo con ese poquito de témpera yo voy a darme para pintar todo. Miren, miren, observe. Le pongo el pincel mojadito y miren, hago muy despacito, miren, miren, muy despacito para no salirme de la situación. Miren. Miren, pintar al delfín rosado. Y arriba, hacia abajo. Ya, ya mismo, guaguas. Espéreme, primero estamos en el fondo, sí. Ayúdeme, por favor. Profe, es como que un azul bien oscuro. Sí, el azul más oscuro, el número 4. ¿Listo? Profe, sí es claro el mío. Ya, no importa. Póngale, no hay problema. Ya, le voy a indicar lo que va a ser. Ponga, ponga el azul que tenga, ya. Si es que tiene el más oscuro, en buena hora. Yo voy a pintar solamente hasta aquí, ya. Porque yo tengo otro grado y tengo que pintar con ellos también, ya. Miren, miren, pero con ese poquito, yo. Perdón. Sí, mi amor. Ayúdeme, por favor. Concéntrese trabajando, no hay problema. Apure, que no se atrase. Miren, con agüita y rapidísimo, miren. Con agüita voy pintando y rapidísimo, miren. Y rapidísimo, miren. Estoy pintando el fondo. Sí, usted pinta hasta acá. Yo solo voy a pintar esta mitad porque tengo otros paralelos, sí. Ok, chicos y chicas, miren, estamos hasta ahí. Apure, 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 por favor. Miren, solo, yo al pincel solo voy pintando, alzando, alzando, ni siquiera lo asiento mucho, miren. Y voy pintando todas estas partes, ya. Miren, solo con agüita. Más es agüita que tembleras, miren. Y ya estamos hasta ahí. ¿Puedo seguir? Miren, ¿puedo seguir, chicos? Ya, voy a esperarle un ratito, ya. Voy a esperarle un ratito. No, ya, ya acabé de pintar. Parece el océano. Ya. Muy bien. Felicitaciones. Así es, parece el océano, sí. Es el mar. A ver, vamos a ver. Continuamos, chicos. ¿Será que puedo seguir? No. ¿Será que puedo seguir? A ver, avíseme cuando ya pueda seguir, sí. Mire, ya tengo yo pintado hasta ahí. Uno. Voy a contar cinco para poder seguir. Verá que esto es rapidísimo. Más pinta con agüita. Mire, mire, más pinta con agüita. Irá poniendo agüita para que corre el pincel. Mire, yo voy alzando, alzando el pincel. Es en el aire casi que pinto. Mire, yo no le asiento mucho al pincel con mucha fuerza, no. Ve, suavecito, mire. Y es muy bonito pintar. Mire, le voy regando nomás el agüita con la témpera que está mezclada. Mire, y ya está. Por ahí ya veo que le quedó muy bonito. Vamos a la parte superior. Aquí tendríamos el agua. A mí me quedan diferentes tonalidades. Ya no importa, no importa. Aquí tenemos el agua. No me cuento el pincel porque uno puede. Chicos, chicos, chicos. Aquí tenemos el mar. Acá, ¿qué tendríamos? El aire. El cielo. El cielo, cierto, el cielo. Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Bueno, si usted tiene otro color de otro azul o si tiene el mismo, ponga el mismo. Mire, yo para que vea voy a poner el mismo. Pero si usted tiene este azul, mire, yo tengo estos dos. Pero este azul ya no tiene mucha témpera. Mire, vamos a ver. Ya no tiene mucha témpera. Ya no tiene prácticamente. Mire, ya no tiene. Entonces voy a quedarme con el mismo azul. Mire, voy a poner, mire, observará por favor. Observará primero. Mire, pongo un poquito de azul. Mire, mire, puse un poquito de azul. No mucho. ¿Ya? Y pongo un poquito más de blanco. Observe. Voy a poner un poquito más de blanco. O sea, si puse esa gotita, esta gotita de blanco debe ser un poquito más. O sea, no tiene que ser igual. La misma cantidad. Esta debe ser un poquito más grandecita. Observe lo que yo puse. Sí. Sí está, ¿no es cierto? Vengo con el pincel mojado mismo. Mire, mojadito. Y voy a mezclar. Mire. Y mire el color que me quedó. Un color celeste. Observe. Vamos a pintar toda esta parte. Mire. Hasta la mitad dije yo que voy a pintar. Mire. Yo no asiento mucho el pincel. Observe. Mire, solo es en el aire. Mire, le agarro suavecito de arriba para abajo. El problema es que debemos estar concentrados. Si nos preocupamos de activar micrófono, de estar pendiente, no vamos a poder pintar bien. Mire. Es suavecito. Bien concentradito. Es la profe habla porque le tiene que indicar. Pero si a mí me toca pintar en silencio, créame que me da mucho gusto pintar en silencio, mire. Y pinto mucho mejor, mire. Mire, sin asentar mucho el pincel, mire. Sin asentar mucho. La profe se salió. Usted no se puede salir, mire. Mire, suavecito estas partes especialmente. Creo que si ya le pintamos todo de azul. Todo le pintó de azul. Póngale blanco sobre el azul. Vuelva a poner. Póngale una capita solo de blanco y pinta. No pasa nada. Sí. Póngale un poquito de témpera blanca. Yo voy a pintar solamente hasta ahí, chicos. Miren. Y me sobró la témpera. Miren. Porque a mí me falta todavía pintar acá. A mí me sobró la témpera. Bueno, estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un poquito más acá. Y mire. ¿Cómo le va quedando a usted? Bien chévere, ¿no es cierto? Bien bonito le va quedando. Mire, estamos hasta ahí. Pero se espere porque no termina el pincel. Y le voy a esperar. Tranquilo, les voy a esperar. Por ahí alguien me dijo, Profe, es que el delfín está del mismo color que estamos pintando el fondo. Así es, chicos. Está del mismo color. Por lo tanto, yo le voy a dar la opción. Si usted quiere, pinta otro color. Si usted no quiere, no pinta. Pinta el mismo. Aunque le podemos hacer un tono más. No, no, profe. Chicos, 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 escuchen. Yo le voy a hacer un color. Sí, por ahí me han sugerido. Profe, hagámosle rosadito al delfín. Sí le podemos hacer. Sí le podemos hacer rosadito al delfín. Rosadito. Le podemos hacer moradito también. Ya le voy a indicar cómo vamos a hacer. Dígame. ¿Sabe que le faltó el sol? El sol. No, no voy a ponerle el sol ahorita. Espéreme un ratito. Ya le voy a poner. Espéreme un ratito. Ya le voy a indicar lo que vamos a hacer, ¿ya? Sí. Vamos. Estamos por acá. Mire. ¿Le puedo pintar el delfín plomo? Sí, también. Buena sugerencia. El delfín también puede ser plomo. Chicos, y para pintarle plomo, usted solo pone un poquito de témpera negra, un poquito, y el resto le pone solo con agüita. Sí. El resto le pone solo con agüita. Sí. A ver. Quiero hacerle, pero es que yo tengo que pintar con otros paralelos. Bueno, vamos a ponerle plomo. Buena la sugerencia. Me encantó. Para que resalte con este color. Vamos. Mire, chicos. Quiero indicarles cómo se pone el color negro. Observe acá. Ojo. Ojo, chicos. A ver, no les veo atentos. Déjenme ver. Mire cómo utilizamos el color negro. Chicos. Chicos, míreme acá. Observe. Si usted puso mucho negro, mire, yo lo que voy a poner, observe acá. Chicos, aló. Estoy acá. Luego no hace lo que yo le indico. Mire. Voy a poner un color. Se me vino el pincel. Perdón. Voy a poner un poquito. Mire la cantidad de. Ya. Con esa cantidad voy a hacer el color plomo. Observe. Tan poquito que es. Yo no voy a poner nada más porque a mí no me gusta que se me haga muy negro. Le voy a hacer solo plomo. Mire. Traigo el pincel mojadito y le mezclo. Le mezclo. Y con este color voy a pintar todito. Mire. Con este poquito de témpera le voy a pintar todo. Sí. ¿Pero que le puede hacer rosado al delfín? Sí. Sí le puede hacer rosado. Pero por ahí me dieron la sugerencia de hacerle gris. Plomito. Le vamos a hacer plomito. Mire. Mire. Pero yo le estoy dando cómo puede utilizar el color negro. Por favor. El color negro no debe poner mucho. Mire. Salvo que quiera un poquito más asentado, le puede poner. Pero no le ponga muy negro. Si usted le pone mucha cantidad de témpera, no va a poder hacer. Mire el color que me quedó a mí. Mire. ¿Le gustó el color que quedó? Sí, profe. Está bonito. Está bonito. Es bonito ese color. Solo que quiera un poquitico más. Mire. Pero es a penitas. Debo saber utilizar el color negro porque el negro sí nos mancha mucho. Mire. Si yo quiero penitas un poquito, pero no le pongo casi nada. No aplasté nada para que no salga. Solo con la... Mire. 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 Si quiero un poquito más asentado para que usted vea ya en la cámara, le voy a poner un poquito más. Mire. Mire. Hasta ahí, ve. Y usted le pinta todo el delfín. Mire. A mí me sobró temprano. Mire. Para que no se vea del mismo color. Ya. Eso. Ni del mar ni del cielo. Ya. Que se vea diferente. Chicos. Mire lo bonito que nos quedó. Sí. Yo no voy a pintar todo porque ustedes ya saben por qué. Vamos a continuar. Le veo concentrado y concentrada, chicos. Les veo concentrados y concentradas. No se mire. Ya. A ver, chicos. Pero concentrémonos. Si usted está activando mucho el micrófono, eso no es concentración. Mire lo que vamos pintando. Mire lo bonito que nos va quedando. Sí. Hasta ahí ya tenemos casi pintado todo. Apuren que se nos acabe el tiempo. Por último, chicos. Bueno, acá a la pelotita le podemos poner el color que nos está indicando y no hace falta. A ver, vamos a ponerle yo un poquito. Nomás le voy a poner para que usted no diga, es que la profe no pintó. Voy a poner. Mire. Voy a pintar primero lo que es verde aquí en la pelotita. Igual no voy a pintar todo. Sí. Mire, le voy a poner lo que es verde. Pero aquí sí ya voy a cambiar mi pincel por un más pequeño. No tengo más pequeño. Por aquí tengo un pequeñito. Mire. Este pincel es con agüita. Con agüita. Y primero voy a pintar solo esta mitad. ¿Ya? Mire. ¿Sí ve que es más agüita que témpera? Mire. 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 Ya tengo ahí. Solo voy a pintar hasta ahí, chicos. Sí. Y mire cómo voy a pintar el color rojo. Mire cómo voy a pintar el color rojo. Ya le voy a indicar. Ya le voy a indicar. Emily Ceballos, ¿por qué ingresa recién? Ya mismo nos vamos. Emilita. ¿Qué pasó? Profes, que mi internet estaba mal y no podía ingresar. Ya, mi amor. Pero está súper atrasada. Ya le toca ver el video para que se iguale. ¿No, mija? Ah, ya. Mire. Estamos ya acabando casi de pintar. Mire. Ya estamos por aquí. Le he pintado. Observe cómo le voy a pintar el rojo, chicos, porque tengo espacios muy pequeños. Voy a coger el mismo pincel grande. Solo voy a mojar. Mire. Esta parte del pincel voy a mojar el otro lado del pincel. Observe. Mire. Mojo el pincel un poquito. Y mire. Voy a coger solo un poquito de témpera. Observe. Con el otro lado del pincel. Mire. Y voy a pintar, mire, el color rojo. Voy a pintar sol. Para que no se me salga. Ah, y a mí ya se me salió porque tuvo mucha agua. Espéreme, espéreme. ¿Cuál es la solución? Esta. Ya. Con el trapito. Sí. Mire. Pongo un poquito de témpera. Mire. Y si ve que cuando hay mucha agua aquí se nos riega. Mire. Y pongo así la témpera. Mire. Igual acá. Hasta ahí voy a pintar yo. Mire. Digo poner. Aquí sí puedo poner un poquito más. Así. Mire. Sí. Mire. Y hasta ahí. ¿De acuerdo, chicos? Súper bonito, ¿no es cierto? Y por último, si usted quiere decorar, escúcheme. Si usted quiere decorar, si es que le alcanza el tiempo. Vamos a buscar nuestro pincel más chiquito. Mire. Nuestro pincel más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito que tenga. Voy a ver. Por aquí creo que tengo un más pequeñito. Aquí tengo un pequeñito. Mire. Mire. Voy a poner un poquito. Bien seco el pincel. ¿Ya? Bien seco el pincel. Mire. Seco bien el pincel. Y mire. Voy al color verde, el más oscuro. Mire. Y el pincel va a estar. Mire las cerdas como está desordenadas. Observe. Bien desordenadas. Y voy a hacerle suavecito por aquí como que es una montañita. Mire. 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 Mire por aquí. Sí. Mire. Le va dejando. Apenitas. No se ve mucho. Observe. Acá le voy a poner solamente para que vea. Mire. Sí ve. Porque acá se ve mejor porque está blanco. Mire. Así. Sí. Sí vio cómo va quedando. Y se le ve como que a lo lejos se ve también una montañita detrás. Sí. Sí se ha dado cuenta cuando está en la playa. Que se ve así. Ya mire. Sí. Por aquí si es que desea decorar. Solo es para decorar. Yo voy a poner los que alcanzan a decorar. Qué bueno. Felicitaciones. Mire. Voy a poner por aquí unas nubecitas. Unas nubecitas más blancas sobre el celeste. Voy a poner con el pincel seco. Mire. Mire. Sino que acá todavía tengo agua. Mire. Mire. Por aquí. Dígame mi amor. Esa manta ya terminé. Ya. Muy bien. Felicitaciones. Ya decoró también. Mire. Como voy haciendo nubecitas. Mire. Blanquitas por aquí. Vean. Sino que tengo mucha agua. Todavía no se me seca bien. Mire. Y ahí hemos llegado. Sí. Ok. Ok. Chicos y chicas. Felicitaciones a los que trabajaron. Felicitaciones. Felicitaciones. Por ahí me dicen. Profe. Ya acabamos. Lave por favor su pincel. Muy bien. Samantha. La ve por favor su pincel. Yo pinté solo la mitad para que usted termine de pintar el resto. ¿No? Ya. Vamos a continuar. Voy a cambiar de camarita. Tenga la bondad. Escúcheme. Si no terminó aquí. Si no terminó aquí. Pues termina luegoito. Ya. Termina. Y esta lámina va a subir. ¿A dónde? ¿A dónde va a subir? Portafolio y a Portafolio. A Educai y a Portafolio. A Educai y a Portafolio. Con un requisito escriba. Subir a Educai. Mándeme a mamá. Yo sí le justificé a la profe Angelita de mañanita y no ha visto el mensaje. Yo creo que no vi la profe si ha de haber visto. Ya mi amor. No hay problema. Ya está justificado. ¿Ya? Nombre. Ceballos. ¿Quién más ingresó? Emilio Ceballos. Ya. No hay problema mi Emilita Ceballos. Ceballos. Verá el video para que pueda hacer la lámina. ¿Ya? Si no ya le mando una fotito. ¿Ya? Subir a Educai y Portafolio. Ponga con lápiz. Chicos, tenga la bondad. Láveme pinceles rapidísimo. Lave pinceles. Mire, como lavo los pinceles. Suspenda. Lave pinceles. Mire. Lave pinceles. Mire. Lleva los pinceles en la toallita. Mire. En la toallita. Límpiese bien las manitas. Mire. Límpiese bien las manitas. Los pinceles deben quedar así envueltos. Mire. Y voy a meter en mi fundita. En la fundita. Mire. En la fundita. Ve. Profe, yo adelito. Mire. Mire. Ya, mi amor. Muy bonito. Muy bien. Felicitaciones. Mire. Pongo la toallita y pongo la lámina que se me seque a otro lado. Mire. Voy a poner a otro lado que se me seque a la lámina. Mire. También yo creo que es la escuela. El cuadro del delfín que está pillado hasta este chiquito. Se fuere mi material. Yo mi escritorio ya tengo listo para trabajar. Mire. Perdón, chicos. Espéreme. Espéreme un ratito. Ya le. Vea. Mire. Tengo listos mis materiales. Ya voy cerrando mis témperas porque ya viene la otra profe o el otro profe. Y nos va a encontrar llenos acá en el escritorio. Y no debe ser así. Ya. Mire. Ahí estamos. Yo ya limpié mi escritorio. Observe. Ya está limpiecito. Déjeme ver. Voy a pasar viendo si ustedes también trabajaron conmigo. Déjeme ver. Uh. Sigo viendo todavía materiales. Voy a poner dos puntos a los que sí escucharon y no tienen materiales de dibujo sobre la mesa. Uno. Al tres. Dos. Debe tener guardado el agüita. Ahora nos vamos y votamos dónde. Cuidado que me vote al lavabo. ¿Dónde debe votar? En el sillón. Muy bien. Felicitaciones. Póngame a secar la lámina. Muy bien, Emilita Naranjo. Muy bien, chicos. Ya, mi amor. Profe, mire mi lámina. Yo me necesito. Ya, muy bien. Mire mi lámina. Yo me necesito. Ya, muy bien. Sí, muy bonito. Felicitaciones a todos. Los quiero mucho. Hasta ahí nos quedamos. Bien, profe. Felicitaciones. Nos vemos. Chao. Muy bien, Emily. Para familia. Adiós. Adiós, guaguas. Los quiero mucho. Adiós. No se olvide de hacer esta tarea. Chao.